Seguimos con ustedes, amigos, aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú, Sarabuzabá, Noemí Mamani y Jorge Rodríguez, te estamos acompañando en esta mañana de hoy, martes 11 de abril y desde muy temprano, atención, el Ministerio Público, la Fiscalía, ha intervenido hasta tres locales de la Universidad a las peruanas por una investigación contra Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular y alcalde provincial de Cajamarca. Vamos a conversar al respecto con el doctor Wilber Medina, abogado precisamente de la Universidad a las peruanas. Doctor Medina, bienvenido a RPP. Por favor, ¿cómo va a responder la Universidad a las peruanas frente a esta intervención del Ministerio Público y a una investigación bastante compleja? Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, les quiero comentar a través de RPP a todo el Perú que en este momento se está perpetrando un acto ilegal por parte del Ministerio Público. El fiscal Wilson Salazar Reque está ejecutando, como bien has dado cuenta, Jorge, una medida de allanamiento e incautación de bienes contra la Universidad a las peruanas, cuyo mandato concebido por el juez Zúñiga Urday está vencido. Esto, Jorge, nunca antes en la historia judicial y fiscal ha ocurrido. Que un fiscal, por más mandato que tenga, el mandato para que se ejecute tiene que estar vigente. En este momento, 11 de abril del 2023, el mandato que le concedió el juez Zúñiga Urday está vencido. Por lo tanto, se está poniendo en conocimiento a la Fiscalía de Prevención del delito. Y además de la Fiscalía Penal de turno, que el fiscal Wilson Salazar Reque está incurriendo en la comisión de los siguientes delitos. Abuso de autoridad, robo, hurto, si no ha utilizado violencia. Y además, delito contra la Administración de Justicia en coordinación con la Policía, ciertamente la Policía Nacional del Perú, a quien hay que rendirle todos los honores, lo que hace es acatar un mandato del magistrado Zúñiga Urday, que en este momento está siendo ejecutado por el fiscal. Y ese mandato es ilegal, Jorge. Es lo que quiero llamar la atención de la fiscal Patricia Benavides y del señor José Antonio Fernández Gerí, jefe de la Autoridad Nacional del Control, para que en este momento tomen medidas contra el fiscal en cuestión. Y en ese sentido, doctor Medina, ¿desde a las peruanas van a presentar algún tipo de recurso legal? En este momento se está haciendo la denuncia correspondiente. Pero eso sí, se está dejando registro y se le ha dicho al fiscal que, por favor, al fiscal repito su nombre, Wilson Salazar Reque, está ejecutando un mandato judicial vencido. Por lo tanto, su accionar es delituoso. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Medina. El doctor Wilber Bedina, abogado de la Universidad a las peruanas, ha respondido frente a la intervención que ha iniciado el Ministerio Público, la Fiscalía, desde hoy a las seis de la mañana, por el caso que envuelve a Joaquín Ramírez. Reiteramos, exsecretario general de Fuerza Popular y alcalde provincial de Cajamarca. Estaremos atentos, once con once. Vamos a ir con más.